Tengo los ojos puestos en un cha-cha, delgado de cintura, moreno y alto. A la flor, a la piti flor, a la verde oliva, a los herrachos verdes que les hoy se peina mi niña. A la flor, a la piti flor, a la verde oliva, a los herrachos verdes que les hoy se peina mi niña. En los olivaritos, niña, te espero, con un jarro de vino y un mal casero. A la flor, a la piti flor, a la verde oliva, a los herrachos verdes que les hoy se peina mi niña. A la flor, a la piti flor, a la verde oliva, a los herrachos verdes que les hoy se peina mi niña. A la flor, a la piti flor, a la verde oliva, a los herrachos verdes que les hoy se peina mi niña. Gracias.